¿Quién no conoce a Disney y a sus parques? Pues si tú no lo conoces, ¿en qué mundo vives? Todos nos morimos por ir a Walt Disney World, y no digas lo contrario porque sabemos que no es así. El sueño de todo niño, adolescente y adulto es ese, vivir al menos una mínima experiencia en ese increíble imperio que todos conocemos como Disney. Y es que si tienes hijos, es casi imposible no pensar en ir a alguno de sus parques. Pero, ¿qué pasa si te decimos que hay otros parques que también valen la pena? Esto es a tope, y si te encanta salir y disfrutar de un parque, presta atención a estos parques y atracciones que son igual de buenos que Disney. Universal Studios Este parque es tan bueno y entretenido como cualquier parque de Disney. Es un parque lleno completamente de muchas atracciones, en las cuales se incluyen atracciones en reproducciones 3D, que enloquecerán tu mente y harán que pienses que realmente estás pasando por alguna de estas situaciones. Ambientado como si fuera un plató, este parque es una de las primeras paradas de los visitantes extranjeros cuando llegan a Florida. Podrás disfrutar no solo de diversas películas, sino también que podrás ser partícipe de bailes y actuaciones musicales, que definitivamente te harán el día, sin duda una experiencia que no te puedes perder. Y no creas que esto es todo, porque no, Universal Studios oculta muchas cosas bajo la manga, como que está increíblemente cerca de otro de los parques que te mencionamos a continuación. Island of Adventure Si queremos ir a una isla es para pasarla bien y descubrir cosas nuevas, ¿no es así? Pues Island of Adventure es una compilación completa de lo que son todos los superhéroes y personajes que más has amado a lo largo de tu crecimiento. Aunque bueno, si eres fanático de Marvel ya deberías de saber esto, y tendrías que estar ansioso por ir a esta isla, en la que no solo podrás encontrar a Spider-Man o al trasero de América, si, ya sabes a quién nos referimos, al Capitán América, sino que también podrás encontrar a todos los dinosaurios que te asustaron bastante en Parque Jurásico. Esta isla está llena de sorpresas que podrás disfrutar tanto solo como en familia, es tu decisión como quieras ir al fin y al cabo. Wizarding War of Harry Potter Sí, llegó la hora de hablar de esa saga de libros y películas que nos enloquece, que nos traslada a un mundo en el que la magia existe, un lugar en el que podrás disfrutar del mundo de Harry Potter, sin la necesidad de meterte en el televisor y, bueno, sin la necesidad de soñarlo. Si eres un fanático acérrimo de Harry Potter, es más que necesario que vayas a este parque, en el cual podrás ver el callejón Diagon, podrás beber esa deliciosa cerveza de mantequilla que tanto decías de probar, y como si fuera poco, podrás disfrutar del castillo de Hogwarts en todo su esplendor. Vamos a ser sinceros, y es que bueno, la ambientación de este parque temático es increíble, tanto así que te hace sentir en tu propia carne y en tus propios huesos, que estás experimentando el magnífico mundo de magos y brujas, que por tantos años te tuvo prendado, y que cuando llegó a su final no supiste si llorar, reír, o tener una crisis de pánico, o bueno, buscar otra saga que llenara el irremediable vacío que Harry Potter te había dejado. Pero está bien, dile no a las lágrimas, y tómate este parque temático como un bálsamo que te ayudará a llenar el vacío, y sanar el dolor. Como si todo esto fuera poco, en este parque tendrás la posibilidad de comprar mercancía, como las grajeas de colores, las bufandas con los símbolos de las casas de estudio de Hogwarts, inclusive si así lo deseas, podrás hasta comprar alguna que otra varita. No te lo esperabas, ¿verdad? La pregunta con este parque temático es, ¿qué no se puede comprar? Sabemos que era difícil de creer, pero ¿te diste cuenta? Hay parques que pueden ser similares a Disney, y que también pueden entretenernos, así que no te estanques en un solo parque, cuando hay muchísimos más por explorar. Aunque bueno, Disney tiene su mérito y sus parques son más que increíbles, eso nadie lo puede negar. ¿O tú te atreves a negarlo? Y recuerda, ten cuidado con lo que te tope, si no olvides visitarnos en A Tope. Si te ha gustado, dale manita arriba, suscríbete, comparte, activa la campanita de notificaciones, y no olvides pasarte por el canal, para ver más contenido.